En el volumen 7, cuando Darkness se obsesiona con matar a un dragón Hidra se van a la laguna y como es inevitable Kazuma se murió, ahí su cuerpo fue deretido por los fluidos gástricos y Darkness se dejó tragar para rescatar el cuerpo de Kazuma, en lo que restauran el cuerpo de Kazuma le hace la charla a Eris, preguntándole como no se aburre, a lo que Eris dice que deja un reemplazo y baja al mundo mortal de vez en cuando, Kazuma se pregunta si lo podrá ver alguna vez, a lo que Eris responde que ya se habían visto y no solo visto, han charlado, como única pista que a diferencia de Aqua, su alter ego no es una arcipestre, Kazuma pensó en algunas personas que al igual que Darkness son seguidoras de Eris, pero Eris le dice que ningún de ellas es, Kazuma espera que la próxima vez que la vea sepa quien es, sin embargo antes de partir nota algo, bajo la capucha que usa Eris hay una cicatriz que se tapa con el dedo cuando hace su saludo. Después de eso pasa la boda de Darkness lo cual ya hay canales que han resumido eso, por lo que en las notificaciones puede que deje alguno bueno. Una vez que Kazuma pagó la deuda de Darkness, y que el feudal rompiera su pacto con el demonio Maxwell y por ende fuese arrastrado al infierno, en el volumen 8 Chris contacta con Kazuma, a lo que Kazuma le dice hola dios a Eris Chris le dice quien es Eris, yo me llamo Chris asistente entonces Kazuma confiesa que había visto que Eris hace el mismo gesto que Chris con la mejilla cuando está feliz, que es la única que le dice a Aqua a Aqua Sama además de Wiz y Eris le dice a Aqua Senpai a la latina le dice Darkness así no más las dos. Eris siguió negándolo hasta que finalmente admite que lo es, pero que nadie lo sepa, en especial Darkness, Kazuma le pregunta si quisiera salir con él, ella niega, Chris le dice que su misión es recuperar los regalos que les da Aqua a los reencarnados que por X o Y razón se mueren, así como previamente en el volumen 6 se robaron un collar que permitía cambiar de cuerpo y en el volumen 7 la caja que usaba el feudal para invocar y controlar al demonio Maxwell, los sella y los bota al fondo de la laguna donde antes habitaba una hidra. En esa ocasión Kazuma y Chris tuvieron que robarse una armadura de una casa de un noble, Kazuma le pregunta por qué no puede ver en la oscuridad, a lo que Eris dice que ella no está ahí de manera literal como Aqua, sino que está usando un cuerpo mortal, por lo que no puede emitir un aura sagrada, ver en la oscuridad, sentir presencias ni ninguno de los poderes de Aqua. Después de dos intentos fallidos la armadura que por cierto estaba viva y tenía conciencia escapa, y fueron interrogados por Darkness, a lo que se le escapa la pseudo confesión que hizo Darkness a Kazuan poco después del impedimiento de la boda, a lo que Chris se sorprende de que Darkness haya hecho todo lo que Kazuma le dijo que ella no lo haya visto. Todos estos eventos justo coindidió con las fiestas religiosas, por lo que por Kazuma usa su influencia para hacer una conquista cultural convirtiendo una fiesta cuyo objetivo es agradecer a Eris en una fiesta pagana con juegos de azar y mujercuelas, acompañados por el culto de Aqua, donde Aqua desconociendo que Chris es Eris la obligó a usar la ropa del culto y trabajar en el único puesto honesto, adivine en que vaso está la bola. En el último día por la conquista de Kazuma hacen un concurso de cosplayers de Eris, sucubos y héroes, donde participaron las mismas sucubos, Wiz, Darkness y hasta Vanir. La misma Eris baja, la armadura que gustaba de mujeres lindas acepta a Eris como su maestra, y viendo que la multitud estaba emocionada porque su deidad había bajado, pidiendo como locos su bendición, la armadura saltó y cubrió a Eris, la armadura estuvo todos el día al sol por lo que estaba ardiendo y por su condición era inmune a hechizos de enfriamiento, así que ayudó en eso a escapar a Eris. Cuando todo el festival acabó a Aqua, le dijo a Aqua que fue descortés, que Eris bajara y no la visitara, pero aún así, con su bajada el festival fue todo un éxito y el próximo año será igualmente tanto del culto de Aqua como de Eris, ya que debido a que Kazuma puso un puesto de comida japonesa casi toda la atención se había ido al culto de Axis y habían por un momento pensado en cancelar el festival de Eris y solo poner el de Axis, Chris le agradece a Kazuma por ayudarle, justo por ahí pasan unos chicos de otras cuidades a regalar flores para Chris, ella les da una clase de educación financiera, los chicos le regalan la flor que planeaban regalarle a la estatua de Eris, ella cree que los niños se han dado cuenta de su identidad pero los chicos le dijeron gracias señor y se puso a llorar. Ya, eso es lo que pasó en el volumen 8.